Hola que tal buenos días amigos y amigas, damitas y caballeros saludándolos a esta hora de la mañana deseando que pasen un feliz viernes y si ya tomaron su desayuno que lo disfruten y que les vaya de lo mejor les deseo lo mejor de este día en este viernes que se la pasen de mejor donde quiera que anden y que les vaya muy bien así que buenas vibras también y mucha energía positiva recordemos que hay que equilibrar la energía positiva con la negativa puesto que suele pasar así que no hay de otra más que echarle ganas y seguir adelante les deseo lo mejor de este día que se la pasen de mejor donde quiera que anden y que les vaya bien también los invito a que se suscriban a mi canal de youtube tengo buen contenido y sé que les va a gustar y va a ser de sagrado así que cuídense mucho donde quiera que anden y nos vemos en otro vídeo saludos y gracias feliz viernes